¿Qué es el proyecto de Natación Física? ¿Qué es el proyecto de Natación Física? Lo estamos trabajando en el Club Alma Fuerte, trabajamos los días miércoles con los grupos que tiene un profe que pudimos armarle el horario para que tenga tres quintos. Entonces, no es algo sencillo porque uno dice, uy, tenemos la posibilidad y no se la damos a todos. No es tan sencillo armar un proyecto de Natación porque hay que modificar los horarios de todos los profesores y de todas las instituciones. Es una movida muy grande, pero bueno, los chicos están participando, están yendo y vemos los avances del primer día a lo que estamos trabajando ahora. ¿Qué quintos están participando? En este momento están trabajando el quinto A y el quinto B de la 260 y el quinto de la escuela 196. Ellos tres fueron los que, por una cuestión de organización de horarios y de profe y de pileta también, porque me estaba olvidando, el club ya tenía todos sus horarios acomodados y todas sus actividades, pudo modificar muy poco. Y bueno, por eso digo que es difícil acomodarse en el mes de junio. Pero bueno, esperemos que el año que viene estos chicos que vinieron este año en cuarto puedan tener su actividad de quinto y que puedan participar todos. De todas formas, yo creo que todo lo que se pueda hacer, si bien no van todos, estamos ayudando a un grupo que, bueno, esta vez le tocará este, otro año le tocará otro. Incluso para muchos puede ser también el primer contacto concreto con una pileta grande, porque no todos los chicos van a la pileta a los clubes en verano. Sí, sí, nos hemos dado cuenta. Es mucho más de lo que nosotros esperábamos. Hay muchos chicos que tenían experiencias nulas en piletas, o sea, o en piletas muy bajitas, que es otra cosa. Pero hemos visto avances notorios, pero muy notorios en muchos chicos que nunca se habían metido en una pileta. ¿Qué se enseña? ¿Fundamento de natación? ¿Empiezan ya a saber nadar, por supuesto? ¿A flotar? Y la idea siempre es que el alumno llegue a fin de año y sepa flotar, desenvolverse en el agua como para, si se cae o tiene que cruzar 5 o 10 metros, no se hunda. Esa es la idea principal. Justamente yo creo que la natación es algo que nos puede salvar la vida. Y bueno, la idea es que aprenda a flotar. Dentro de la flotación, dentro de muchos ejercicios que hacemos, trabajamos mucho la flotación. Y hay chicos que tienen experiencias, hay chicos que saben nadar hasta mariposa. Y están en ese grupo de aprendizaje y bueno, a esos chicos se les dan algunas actividades extras y a los otros focalizamos mucho en toda la parte de flotación. Y bueno, hemos hecho reuniones con los padres y les hemos explicado, bueno, vamos a estar abocados a todos, pero en especial a los niños que tienen una experiencia escasa de natación. Y que por ahí es la única posibilidad que tienen de ir a una pileta. Y más ya del interés que expresó el centro en hacer este proyecto, también obviamente hubo que contar con el interés de Alma Fuerte, que era el único que tenía pileta aclimatizada en la ciudad. Sí, esto es un trabajo siempre en conjunto. Yo te decía, trabajó la supervisión, la dirección provincial de educación física, el Club Alma Fuerte, los profes, porque también los profes se tienen que brindar a ir a la pileta todas las semanas. Bueno, no a todos les gusta, todos tenemos distintas capacidades, a algunos les gusta correr, a otros les gusta estar en el lago. Y bueno, tenemos que adaptarnos a todos y bueno, entre todos pudimos armar este proyecto y bueno, y seguir adelante que creo que es lo importante.